¡Suscríbete! ¡Tío de puta madre! Cree que se lo han robado. No entiende nada. Sí, tía, te lo ha robado un negro. Nada puede detenernos. ¡Magma! Eso no es un palito. ¿Qué cojones le pasa a ese tío? ¡Eh, eh, eh! ¡Andrew! ¿Pero por qué cojones has hecho eso? ¿Ha sido un accidente, Andrew? ¡Andrew! ¡Andrew me preocupa! ¡No podemos hacer el tonto con esto! ¡Es muy peligroso! ¡Andrew! ¡Para esto! ¡Ahora mismo! ¿Qué es ese ruido? Dios, ¿qué es eso? Vamos a entrar. ¡Steve, espera! ¡Matt, mira esto! Joder... ... ... ...